La vida es demasiado corta como para tener sexo aburrido. Mi nombre es Manuela Escobar y te doy la bienvenida a Confesiones con Ceres, un podcast donde hablamos de sexualidad sin misterios. Estoy feliz de tenerte aquí como invitado nuevamente, Andrés. No, yo estoy feliz, feliz porque el podcast anterior fue bastante bueno y hoy vamos a tocar un tema que te puede dar duro a ti y a mucha gente, pero es un tema profundo que hay que tocarlo a ver si salimos de muchas cositas en la sociedad tan parroquial en la que vivimos. Yo lo único que te puedo decir es que de todas las personas que yo he conocido en Ceres, tú eres mi persona preferida. Ah, no, eso está muy bien. Por muchas cosas. Ustedes ya saben que Andrés es una persona de la que aprendimos mucho en el podcast anterior ¿tú sabías que el podcast de lo que hay detrás del poliamor es el más escuchado en el podcast completo de Ceres? ¿En serio? Ah, está muy bien. Adivina cuántas personas lo escucharon. Pon un número. No, es que yo soy... 300 personas o 200. 10 mil personas escucharon el podcast. ¿Qué? ¿10 mil? Sí. 10 mil personas escucharon el podcast de La Verdad detrás del poliamor y creo que es porque estamos necesitando como sociedad empezar a poner esos temas en la mesa. Y creo que cuando me invitaste a hacer este retrato desnudo, que es de lo que vamos a hablar hoy, pues a mí se me pasaron mil cosas por la cabeza. Sobre todo porque a mí ya me habían invitado a hacer este tipo de fotografías eróticas, boudoir y demás, pero yo pues había rechazado todas las invitaciones. Y cuando tú me dices esto, Andrés, yo no lo dudé. O sea, sí lo dudé. Sí lo dudé porque además me pusiste una única condición que para mí era la condición más importante. Y era pues que iba a ser un retrato no vanidoso. Y si hay algo en lo que yo tengo que trabajar como mujer es pues en entender que el físico no define lo que yo soy. Entonces venir... Ojalá lo que está diciendo para... Venir sin una gota de maquillaje. Ay, Dios mío, es que este hombre me dice que hay que mostrar ese retrato y yo todavía, yo le decía a Andrés, no, es que es algo muy personal, es algo muy mío. Yo no estoy tan segura si quiero exponerme de esa manera. Pero también tengo en mi mente varios pensamientos y es que al final sí seguimos tratando la desnudez como la hemos venido viviendo durante tantos años, pues es la consecuencia del sexo que te estamos teniendo hoy que en muchas ocasiones no es el mejor sexo que podríamos estar teniendo. Y creo que este episodio va a ser uno de mis preferidos y no he grabado el resto, pero sé que va a ser uno de mis preferidos solo por el hecho de confrontarme con lo que a mí más miedo me da. Y por eso yo lo quería hacer contigo porque sé que si hay una persona para hablar de esto, eres tú. Es que a ver, Manu, te cuento yo y a todos. Yo pienso que cuando hicimos el conversatorio anterior sobre el poliamor, cuando terminamos, yo le propuse a Manu una cosa como un acuerdo, había interés de parte de ella, interés de parte mía en hacerle un retrato. En mi trabajo personal, yo usualmente trabajo con indigentes, con gente de la calle, con gente que no sea el personaje bonito por excelencia, sino más allá de eso. Entonces, para mí también es un reto cuando voy a fotografiar a alguien que se sale de mi zona de preferencia en los retratos. Manuela, yo diría que si uno va a calificar de 1 a 10, estaría en el top 10 de vanidad, en lo cuidadoso de su estética, de su imagen, todo el cuento. Entonces, cuando yo le hablé del retrato, que si quería hacer un retrato, y los retratos conmigo son básicamente muy diferentes a hacer un casting en donde una persona va y se somete a 300 imágenes retocadas con maquillaje, con todo el cuento. Esto era llegar a la esencia del cuerpo. Entonces, una de las condiciones era que no tuviera nada de maquillaje. Y eso para mí fue una cosa completamente normal, pero curiosamente para Manu, eso fue el tema más complicado de todos. El tema del maquillaje, que nunca se había visto a la luz pública sin maquillaje. Estás loca, estás completamente demente. O sea, el maquillaje es como uno decir que uno nunca ha salido sin máscara a la calle. Y el maquillaje es una máscara, el maquillaje es un tema antropológico de las etnias, del mundo, que se pintan y todo el cuento. Y hoy en día eso es tan normal que la gente ya se siente insegura, sin gafas oscuras y sin maquillaje. Entonces, una vez le dije, listo, vamos a hacer eso. Es un retratico desnudo. Tienes que manejar la desnudez. No sé si vaya a salir tu cuerpo desnudo o no, pero sí es una condición de que no haya interferencia de ropa porque en el momento en que yo estoy haciendo un retrato, la improvisación es fundamental. Me dijo que listo, que no, que eso está bien. Y es de esperar, pues obviamente tienes un canal que habla sobre lo erótico, sobre el manejo corporal y todo el cuento y es imposible que la que lo maneja vaya a tener un tabú frente al tema. Ese día llegó como a ver, como cuando a alguien le van a decir que va a hacer un viaje a la luna más o menos como en un cohete experimental, un transbordador experimental que no saben si va a explotar en el aire o no, en un grado de ansiedad absoluto. Incluso en los días anteriores me decidía que estaba muy asustada, que no, que todo. Pero bueno. Ese día llegó así, pero la verdad es que la ansiedad se le quitó en 10 minutos. Pero porque me diste un café y después un vino tinto. Sí, un vino tinto, el vino tinto. El vino tinto ayudó. El vino tinto, el alcohol es fundamental. Entonces, siempre detrás de un retrato tiene que haber un hilo conductor para mí, en especial, para que el retrato tenga un sentido. No en vano me gradué de psicología, entonces algo me quedó de psicología. Y yo siempre procuro que mis retratos tengan una dosis muy alta de psicología. Más que la belleza tradicional del personaje, más que las características físicas del personaje, es que el retrato comunique algo más allá de esa vanidad. Entonces, yo viendo toda la ansiedad que Manuela estaba manejando, todo el cuento, porque al fin y al cabo, bien que mal, es una figura que en este momento es pública porque tienes un canal con seguidores muy significativos y todo el cuento. entonces siempre es el pudor de espérate, es que es mi cuerpo, es que es mi imagen, no la puedo exponer tan ampliamente a una sociedad y a una gente que algunas de esas personas son respetuosas, no solamente respetuosas, están en pro del arte, en pro de una imagen, pero pueden haber otras que no. Esas otras que no, hay que ignorarlas porque esas personas que no, que tú dices, hay gente que no lo va a ver como yo lo estoy viendo, y hago un paréntesis, no todo el mundo tiene que ver las cosas como uno las está viendo, la diversidad mental es súper importante. Entonces, esa gente que no piensa como tú cuando se enfrenta a un retrato, es gente que se va extinguiendo de tu vida y de tus objetivos en este canal, en muchas cosas, entonces uno no puede darle mucha prioridad a la gente que no está dando buena energía en la vida de uno. Esa gente tiene que ir extinguiendo. Andrés, lo que pasa es que hemos crecido en una sociedad donde el que dirán pesa tanto y mira que a lo largo de estos dos años del proceso mío en Ceres, creo que ese ha sido uno de los retos más grandes y a mí toda la vida me pesó mucho el que dirán. Siempre estaba muy pendiente de lo que la gente iba a pensar o no. No hables en pasado. Ok. Me importaba mucho el que dirán. Me sigue importando pero cada día menos. Lo que pasa es que eso sigue siendo algo que me afecta. Pero ¿sabes qué he descubierto con los años? Que el que dirán más importante es el que yo tengo en mi cabeza. Y ese es el que me cuesta. Es que mira, yo soy un fotógrafo retratista. O sea, mis cuerpos usualmente están desnudos. Pero yo no soy un fotógrafo de desnudos, yo soy un fotógrafo de retrato. Porque la gente siempre que ve una zona erogenizada cataloga la fotografía como desnudo. Pero la nariz está sin nada, la boca está descubierta, las orejas, los brazos, todo el cuento. Y esa parte también son zonas erógenas, no descubiertas en su totalidad. Pero la idea es que desgraciadamente lo que uno llamaría zonas erógenas que desgraciadamente están muy limitadas a las tetas, a la vagina, al pen y al pipí, todo como se quiera llamar, limita mucho el cuerpo. Limita muchísimo el cuerpo. Y hoy en día en mi trabajo y desde hace rato estoy trabajando mucho el tema de la identidad porque, mira, la inmediatez de poderse fotografiar que tenemos en la actualidad a través de un celular, está generando un caos en la identidad de las personas grandísimo, grandísimo y atroz. ¿Por qué? Porque cuando la digitalización no existía, a usted tomaba una fotografía en película y no existía la curiosidad de cómo quedé, sino que eso estaba en un material fotosensible y ya, y había que procesarlo químicamente como yo lo hago hoy en día. Pero a raíz de que llegó lo digital, toda la gente tiene la inmediatez en un segundo de verse cómo quedó y las redes han hecho que la gente pueda calificar tu imagen de acuerdo a tu ángulo y de acuerdo a lo que tú muestras. Entonces, se vuelve uno un ratón de laboratorio en donde uno muestra una imagen de uno e inmediatamente es como echarle comida a una jaula llena de tigres donde la gente está diciendo me gusta, no me gusta, sí, tan, tan, todo el cuento y las estadísticas cada vez son más evolucionadas. Entonces, tú dices, no, cuando miré más para arriba tuve más like que cuando miré para abajo. Cuando miré de frente a la cámara tuve más aprobación cuando no lo hice. Cuando estaba con el pelo cogido gusté más. Entonces, eso a largo plazo y a mediano plazo empieza a formar tu identidad virtual. Entonces, la gente cuando ya se va a fotografiar en una selfie, si uno observa, no tiene que hacer demasiado esfuerzo porque uno está rodeado de gente haciendo selfies permanentemente, la gente siempre opta por unas caras determinadas, subir las cejas, estirar la boca, subir la sonrisita X y es una ráfaga de fotografías inmediatistas en donde esa persona ya está haciendo eso porque está predestinada al éxito en esa fotografía. Entonces, en mis retratos puntualmente, por eso era muy bueno que te sometieras a eso y que vieras la experiencia, tú eres un lienzo en blanco. Ni me importa ni busco cuáles son tus ángulos ni cuál es tu estadística frecuente en la que te visualizas en tus redes. Entonces, llega un personaje que es un bulto carnoso, tú eres un bulto carnoso sin ningún tipo de calificativo para mí y entonces tú te dejas moldear a través de mi estética y a lo mejor estoy entrando en un universo tuyo que no te conoces o que no lo tienes aprobado o que posiblemente no te va a gustar. Entonces, en mis retratos usualmente a veces alguien me dice yo quiero hacerme un retrato con vos yo le digo no es muy buena idea ¿por qué? Primero te cobro diez veces más de lo que te cobraría una persona tradicional en retratos. Dos, te entrego una sola fotografía la que yo escojo. Tres, hay unas altas probabilidades de que te vas horrible que te das como con la famosa frase esa no soy yo esa no soy yo es que qué cosa más absurda estamos hablando de una fotografía en que le tomo a alguien y esa persona tiene la osadía de decir ese no soy yo entonces ¿quién sos vos? ¿qué ángulo sos vos? Entonces por eso el retrato cuando está en manos de una persona libre de todos esos prejuicios estéticos es una experiencia increíble entonces el retrato con Manuela fue yo soy reciclador por naturaleza yo venía vamos a contar la historia detrás porque eso es lo que tú estás contando de lo que percibías pero lo que yo sentí cuando me dijiste listo vamos a hacer ese retrato desnudo se me pasaron mil cosas por la cabeza pues ni siquiera por el temor a la desnudez porque claramente me he desnudado muchas veces en mi vida pero no para que me tomaran una foto por lo menos no de ese estilo pero estaba aún como más ansiosa era porque por primera vez en la vida yo sabía que me iban a retratar el alma y no el cuerpo y por primera vez yo iba a intentar verme con los ojos que no me veía hace muchos años porque no recuerdo la última vez en la que me vi sin el temor de juzgarme porque no tengo el cuerpo de una manera porque me hace falta acá o porque no estoy lo suficientemente linda y entender que tenía que llegar sin maquillaje que era la primera vez que me iba a hacer un retrato desnudo Dios mío o sea creo que no pude haber tenido más ansiedad esos días antes incluso en algún momento dije no lo voy a hacer pero después dije pues qué es lo peor que puede pasar yo ya venía preparada para un retrato que no me gustara era muy probable pero me fascinó o sea cuando yo lo vi yo no podía creer de verdad era como ver una obra de arte pero lo que más peso tuvo para mí en ese retrato es lo que escogiste es el material que escogiste y quiero que lo cuentes cómo fue que tú lo visualizaste porque eso me describe 100% o sea fue como llegar a ver la historia de mi vida a través de una foto pero que viene vengo cargando desde hace cuantos años y ver que eso estaba en una foto de esa manera para mí eso fue demasiado revelador mira hago un paréntesis yo pienso que el retrato el retrato desgraciadamente está en crisis o sea es un paciente terminal el retrato porque siempre he dicho uno uno antes tenía la posibilidad de heredar con alegría un retrato del bisabuelo de un abuelo porque eran retratos con mística eran retratos donde el retrato tenía el respeto el respeto del retrato hoy en día el retrato se volvió una cosa tan inmediatista tan fugaz está quedando en manos de dispositivos como celulares como cámaras digitales en donde no está la disciplina ni el interés de archivarlos codificarlos para que en 30 años si todavía hay aparatos que lean los lectores en los que uno hizo una fotografía digital que por lo menos esa imagen exista en el trabajo analógico por ejemplo o sea en trabajo no digital en película en rollo tradicional la probabilidad es que si el negativo está bien cuidado yo en 30 años en 40 en 50 años voy a poder tener una muy buena copia como que haya sido tomada ayer o sea que tu fotografía se va a salvar para tus futuros hijos si vas a tener hijos para tus generaciones lo que sea se va a salvar porque está ahí ya está archivada está codificada no es que lo digital no tenga esa posibilidad pero es más descuidado el proceso entonces lo que digamos es que yo soy reciclador de vida de objetos de cosas y una vez encontré unos vidrios que los usan según los cristales para pruebas de vidrios blindados en donde los vidrios les han maltratado les golpean entonces se craquelan pero es un gran bloque entonces yo pensé este es el objeto con el que voy a fotografiar a Manuela entonces simplemente era un vidrio blindado que es un vidrio transparente que deja ver a través de pero no tienes el acceso directo al cuerpo o sea está protegido de de a lo que Manuela le cuesta mucho y a lo que la gente le cuesta mucho es me van a morbosear me van a mirar el cuerpo desde otro punto de vista diferente a mi intención no importa no importa es que las mentes del universo uno no las controla ante una fotografía yo me pongo a pensar en un museo de arte moderno en el 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 tey gallery si alguien está viendo una fotografía de un desnudo el que está frente a la fotografía que uno lo puede ver como un pseudo intelectual observando técnicamente y artísticamente la fotografía quien sabe que está pensando ese personaje puede que esté cargando para la paja dentro de tres horas y todo el mundo pensando que está disfrutando de una gran obra maestra y ese es su temor porque a mí me sorprendió muchísimo porque yo entré cuando llegaron ustedes yo le dije Manuela listo entonces vamos a revelar tu foto pero mi foto no no yo no quiero que mi foto esté expuesta es que es mi cuerpo es mi estamos hablando por Dios Manuela que estamos hablando o sea si vos no tenés el criterio para mostrar una fotografía una connotación muy artística de tu cuerpo estás estás en un punto grave grave y la gente que observe esa fotografía con unos ojos diferentes a los tuyos no importa es que una imagen es abierta al universo habrá quien le esté dando el valor artístico a esa fotografía este quien le dé el valor pornográfico a esa fotografía el valor fantasioso a esa fotografía de eso se trata de eso se trata es que yo pienso que tú no tienes que mostrar una fotografía de tu cuerpo desnudo para echarte a la mano al bolsillo de un psicópata que esté detrás de vos espero que no no claro es que exactamente es que en el planeta en el planeta siempre van a haber acosadores estés desnudo no es que el acosador no necesariamente está detrás del cuerpo desnudo como tal está detrás de fantasías detrás de unos logros es como cuando un cazador va al serengeti y quiere cazar una presa mayor porque es su objetivo entonces yo diría que toda persona que esté sometida a la luz pública y en tu caso que evidentemente era una mujer bonita y todo el cuento obviamente vas a tener en esa fauna de gente el que te mira con admiración el que te mira con morbo entonces entonces tú eres un personaje a la luz pública y estás en manos de millones de personas sí pero es como que yo te diga a ti que vayas a exponer la parte más privada de tu intimidad lo que yo siento no es tanto como que haya personas que lo van a mirar de una manera u otra sino el hecho de exponerme tanto de exponer algo que es muy mío que claramente voy a llegar a colgarlo en mi estudio y va a ser para mí y para mi familia y la gente que vaya a mi casa pero realmente como exponerme de esa manera me cuesta porque es que nadie quiere que lleguen hasta la parte más íntima que la parte más íntima es el pensamiento no es la vagina puede estar focalizada en tu vagina que fuerte eso que estás diciendo estar focalizada en tus tetas pero en realidad lo que va a perdurar es tu forma de pensar tu forma de ver el mundo las tetas se van a caer la vaginita se va a arrugar se va a volver mierda pero el pensamiento la forma de ver el mundo es la parte más íntima tuya no es lo físico wow entonces 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 que es lo que pasa la gente se queja mucho de que vivimos en un pueblo vivimos en un pueblo pero se van para allí pasando el charco a una de las ciudades más mañez del planeta puede ser Miami entonces ya viene una viejita de 80 años en bikini y dice ay que desarrollo estas ciudades una señora de 80 años en bikini y nadie le dice nada y todo el mundo la deja ser y todo el mundo es feliz y cada uno expresa su cuerpo como quiera pero acá esa misma persona que está mirando el supuesto desarrollo de otras ciudades llega a Cartagena y ve a una persona de 40 años es así pues con esa barriga yo no sé qué está pensando para ponerse esa camiseta acá a caltica pues la veo mal entonces es una doble moral permanentemente yo pienso que si nosotros queremos evolucionar este pensamiento parroquial este pensamiento puritano tenemos que dar pequeños pasos y si vos no estás en capacidad de que en tu canal alguien vea una fotografía artística tuya desnuda en blanco y negro me chimbiando pues porque porque es que entonces ¿quién le está aportando a la sociedad? o sea vos le estás aportando en tu canal de erotismo a mucha gente a que tenga diversidad sexual con juguetería con fantasías a explorar cosas que mucha gente tiene el temor de hablar pero es que acá estamos hablando de lo visual y estamos tocando esa voz estamos tocando tu tu ser entonces a ver para hablar para afuera una maravilla pero cuando te tocan a ti es lo más difícil tienes que decir y tener una posición entonces yo creo que uno piensa cuando uno está uno está expuesto desnudo que es una parte frágil del ser humano desgraciadamente igual que la muerte igual que un mundo de cosas yo pienso que el temor es enfrentarse a la realidad corporal versus las fantasías corporales porque es que estamos inundados de un mercadeo de los cuerpos en donde si vos no cumplís con ciertos criterios de medidas de estándares entonces te podés ir a un punto en donde tu cuerpo se siente frágil y se siente salido de eso la pobre celulitis por Dios si tienes celulitis estás muerta si no tienes las tetas en un estándar claro operación si no tienes el culo de tal forma operación entonces no o sea yo pienso que el asunto es claro te voy a contar una anécdota que me pasó una vez estaba yo en una academia cultural acá donde dan clases de fotografía en Yuru Parí para los que vivan en Medellín y seguramente la han oído por mencionar está dando unas clases en un taller de desnudos que puntualmente el grupo estaba inconforme entonces me llamó el director que es muy amigo mío me dijo hombre necesito que me des una mano en este taller de desnudos porque la gente está muy inconforme la gente estamos a cuatro clases y yo quiero sanar esta inconformidad entonces yo fui al grupo y evidentemente la inconformidad era que el profesor anterior había analizado desde un punto de vista obviamente claro y certero la estética del desnudo la historia del arte todo el cuento pero la gente quería ver una sesión de desnudos querían desnudar a un personaje en el salón y fusilarlo con las cámaras entonces yo les dije eso yo no soy muy partidario de eso porque nunca se va a llegar a la intimidad de un buen trabajo y todo el cuento pero les voy a proponer algo me voy a cranear una fotografía voy a generar un concepto de una fotografía donde todos nos vamos a desnudar ustedes y yo y vamos a dar vamos a hacer una gran fotografía de todos desnudos porque si ustedes están en un curso de desnudos es porque ustedes son boyeristas porque ustedes quieren ver el cuerpo desde el otro lado pero ustedes están preparados para la desnudez ustedes son capaces de manejar el cuerpo desnudo entonces ese día quedamos y cuando salí de clase me dijo el director como te fue yo le dije no vamos a hacer una clase de desnudos y vamos a hacer una fotografía y me dijo no eso no se puede yo chao no me interesa tu punto de vista la voy a hacer y el día de la clase toda la gente empezó hoy no va a poder ir que tal cosa tengo una cita médica lo uno y lo otro y yo dije nadie se quita vamos a tener esa experiencia hicimos una clase completamente desnudos eso podría ser una pesadilla como cuando uno sueña uno llegó a la universidad desnudo y uno es por la calle desnudo y todo el cuento hicimos esa clase y fue una gran experiencia y yo pienso que ni yo ni ningún alumno de esa clase va a olvidar ese día hicimos una fotografía pero eso fue desde el primer momento todos desnudos como vamos a iluminar como vamos a conceptualizar entonces el cuerpo empieza a volverse ya un un tema normal un tema de eso y que la gente tiene que aprender a manejar entonces a mi me encantó que yo se hubiera sometido a eso y lo manejaste con relativa tranquilidad relativa no es que cuando llegué yo solo temblaba si no hubiera sido por ese vino tinto yo creo que no hubiera sido capaz pero cuando me quité la ropa creo que ahí ahí ya todo empezó como a encajar a fluir sí a fluir ya no estaba temblando ya me sentía más segura y cuando vi el objeto que habías escogido para mí como que lo entendí todo claro era una belleza era una belleza lo entendí todo y el segundo temblor va a ser ahorita cuando mostré la foto públicamente porque es que la fotografía yo no creo que haya una mente perversa que en un podcast le vaya a hacer una pausa a la imagen cuando se muestre le vaya a hacer un zoom alguna zona erógena tuya ese personaje no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ese personaje es completamente un bicho raro y puede que lo hagan y puede que estén pensando ay yo soy un bicho raro que hueva yo a hacer esto y no vale la pena pero tú ya lo decidirás o sea yo ese tema lo tengo súper claro lo tengo ilusionado tú no pero estás es tu imagen es tu fotografía te has hecho retratos desnudos aparte de esa clase permanentemente claro con tus cámaras sí claro retratos desde que tenía 17 años tengo retratos desnudos con mis parejas con yo solo con mis mascotas con todo igual vestido o sea no es que sea un personaje nudista únicamente obsesionado en eso la desnudeza entra en una categoría tranquila en mi vida pues y y no tengo problema una vez hice una exhibición donde uno de los modelos que estaba de nuevo era yo y después en Sudamericana en una galería y la gente claro obviamente la gente mira con un supuesto silencio pero están analizando el tamaño del pipí el tamaño de las huevas el tamaño de las piernas del culo de todo el cuento pero todo el mundo es en silencio eso es lo bonito de la fantasía que lo bonito de la fantasía a todo nivel es que yo puedo ver en la calle una persona y yo estar en silencio y yo la puedo estar fantaseando viéndola desnuda o teniendo sexo con esa persona pero eso es lo hermoso de la fantasía que es un secreto la fantasía es un secreto entre la persona y el pensamiento y ya eso es genial entonces pero si te digo una cosa vos tenés la responsabilidad moral y pública de que la mojigatería en la sociedad de un paso adelante se empiecen a cuestionar se empiecen a quitar las los vetos es que para vos es fácil porque vos es una persona estéticamente encajable en lo que sería una persona chimba en lo que sería una persona bonita en lo que sería una persona estéticamente bien pero lo más teso es que eso evolucione a la que sea capaz de fotografiarse con celulitis con las tetas caídas el hombre con un pipicito de ese tamaño barrigón eso es el desnudo que hay que rescatar eso es lo que hay que llevar a cabo en la sociedad nuestra es que la pornografía nos ha hecho mucho daño es que la pornografía nos ha ha llevado a entender y a pensar que los estándares que muestran ahí de tamaño en todo es lo normal así es eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo a través y hoy en día que es más fácil con canales como el tuyo porque yo creo que tú le has cambiado la mente a mucha gente a mucha mucha gente y le has ayudado sexualmente a muchas parejas a mucha gente le has ayudado entonces no te vas a patrasear cuando lleguemos al tema tuyo al tema corporal tuyo claro es que sentirme muy expuesta y cuando tú dices tú estás dentro de un parámetro pues como estética y demás pues si y no porque yo toda mi vida crecí muy acomplejada por mi cuerpo sabes toda mi vida crecí creyendo que mi cuerpo nunca era lo suficiente porque vivimos en una sociedad donde la narco belleza nos vendió la idea de tener unas medidas exactas en el cuerpo porque si no entonces tú no eres una mujer suficiente para esa sociedad y esos digamos que esos miedos a los que yo me he tenido que enfrentar son miedos que han ido cambiando con los años ahora cada vez soy más consciente de que el cuerpo simplemente es un vehículo que me sirve para muchas cosas pero que no define para nada la mujer que yo soy y hablar de mejorar la sexualidad y de tener un canal pues como seres que me ha permitido tanto y que es muy probable que le haya llegado a tantas personas pues no significa que a mí no me dé terror exponerme claro claro que me ha traído porque es que en 3, 2, 1 se te va a quitar porque lo vamos a hacer y la fotografía tuya se va a ver y la tienes que mostrar con orgullo y dignidad porque es una muy buena pieza es un muy buen retrato es una belleza de retrato entonces ya es una obra de arte la verdad es que cuando yo vi ese vidrio como con como con tiros no sé que era lo que tenía ese vidrio porque estaba roto en ciertas en ciertas partes yo solo pensaba que a simple vista yo podría engañar a muchas personas como con ser una mujer muy fácil de abordar y ser pues como muy carismática y de hecho yo lo soy a mí me gusta mucho la gente pero la verdad es que yo tengo una coraza o sea yo no dejo entrar a cualquier persona yo cuido demasiado con quien me relaciono a quien dejo entrar más allá de todo el mundo pues seguramente sí todo el mundo es que cuando uno dejar entrar a todo el mundo en la vida de uno en la intimidad de uno una puta social pues o sea doscientas mil personas van a ver ese ese retrato y eso es dejar entrar a medio mundo sin embargo yo entiendo yo entiendo yo entiendo el mensaje o sea entiendo que al final es empezar a quitarme también mis taras mentales porque es que por mis taras es que tal vez yo no he vivido la sexualidad que he querido hasta el momento cada vez lo hago de una mejor manera y cada vez soy más consciente y desde ese día que tú y yo grabamos el capítulo del poliamor te aseguro que llegué a replantearme muchas cosas con las que crecí o sea llegué a replantearme todas mis creencias limitantes que no me permitieron en su momento ver más allá de cómo sería para mí mi sexualidad realmente soñada y no lo que la sociedad me impuso y hoy te puedo decir que después de transitar este camino cada vez estoy más abierta y cada vez quiero volver a cuestionarme si la manera en la que lo estoy haciendo es realmente la manera que va en prueba de mi felicidad o no mira te voy a poner un ejemplo proyectate vos de 85 años en cuidados intensivos agonizante con un cáncer terminal severo que tienes un mes de vida y que te pongan el recuerdo de que te daba pena mostrar una fotografía tuya desnuda en ese momento de tu vida vas a decir que hueva yo que hueva que hueva en ese momento ¿me entiendes? porque cuando uno es que esta vida es un paseíto muy corto muy corto sí y cuando uno va evolucionando la vida la madurez los años van dando lo que es una belleza que es el importaculismo que no importe nada los juicios de valor cada vez van a ser menores la posición de uno cada vez va a ser más firme más arraigada en los pensamientos entonces esto que ahora estás viviendo que yo ya lo he evolucionado yo podría ser el paciente terminal en este momento que te estoy viendo a ti diciendo yo no tiene sentido no tiene sentido pero para ti es un gran mundo y ese gran mundo hay que sobrepasarlo porque porque es que mira por un lado tener un retrato que te congeló en un momento de tu vida puntual va a ser una belleza cuando estés de más años ya aquí te molestes el tubo el cáncer la enfermedad terminal o cualquier sea no tiene que haber cáncer o cualquier enfermedad de la vejez la muerte es una realidad ya aquí te molesto va a ser muy bonito tú ver a lo largo de la vida cuando te vas envejeciendo cuando las arrugas van llegando sin botox sin operaciones que es lo ideal vas a ver esa fotografía y vas a decir que bueno que hice esta imagen que bueno que hice eso y por eso el retrato todo el mundo con un leve grado de conciencia debería ser un retrato bien hecho bien hecho que perdure que esté en su casa como una obrita de arte sagrada impenetrable ya está ahí lo que genere de estimulación esa fotografía es lo bonito del arte es que el arte no hay que explicarlo el arte es un estímulo de acuerdo a tu procesamiento intelectual vos le vas a dar juicios de valor de pornográfico de inmoral de bello de artístico de profundo en ciertos temas eso es la belleza de un estímulo y esa fotografía es un estímulo al que lo estimule desde un punto de vista pornográfico que evidentemente no tiene carácter pornográfico ni de seducción tu retrato es que esa persona tiene mucho por evolucionar todavía o puede que muera así y puede que en la siguiente vida lo evolucione en esta no fue y ese personaje está en otro canal completamente distinto y a esos personajes no hay que darles tanto peso uno le debe dar peso a la gente que vaya fluyendo con el crecimiento de uno con la estética con los valores de uno no con los que están frenándolo a uno porque es que yo no sé por qué los que no tienen esa evolución estética van ganando es lo mismo que pasa con los vegetarianos con los veganos somos cinco personas tres carnívoros dos veganos uno siempre acaba comiendo vegano por ese par de personas que no comen carne si me entendés entonces eso es por lo menos yo vivo eso mucho si me entendés ah no entonces no venga el que come todo se acomoda al que no come todo al complicado al que tiene sus limitaciones mentales gastronómicas de vida lo que sea y en la estética es lo mismo uno porque se tiene que moldear hacia esas mentes atrofiadoras ¿por qué? ¿por qué no le da tanto peso a ese subpúblico que no está dejando crecerlo a uno en términos de identidad? ¿por qué? y vos le estás dando más peso si son 100 personas vos le estás dando peso a 20 que a lo mejor van a ver tu fotografía desde tu punto de vista el temor de que te van a morbosear y que te vas a exponer ante ellos y estás ignorando 80 que van a decir uy que belleza esa imagen que envidia haber tenido esa fotografía entonces vamos cambiando ese switch pero ya yo creo que fue una experiencia maravillosa Andrés hablar contigo es lo máximo o sea creo que vamos a tener episodios para rato vamos a servirnos el siguiente vino pues y para finalizar este podcast creo que el gran aprendizaje el gran aprendizaje de la vida pues es darle peso a lo realmente importante y creo que ahí lo más importante es lo que uno piensa ni siquiera es lo de los demás o sea cuando uno pueda vencer el que dirán como que todo cambia esto está quedando grabado en el video podcast para que vayan al canal de YouTube vean esta es la fotografía es una fotografía supremamente profunda está viendo la esencia de 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 Manuela y esta esta es la imagen esta es la imagen es una imagen bellísima que si tuvieran la oportunidad de ir a la casa de Manuela porque la va a tener en su casa exhibida eso sí el cuerpo está cubierto con un cristal anti anti bala bala de pensamiento bala de un pensamiento morboso un pensamiento destructor un pensamiento de un grado de de bollerismo que es válido el bollerismo hay que dejarlo y las fantasías hay que dejarlas y dejarlas ser pero quien las tenga en una categoría que sea destructora es problema de esa persona es impresionante es una belleza es una belleza no yo no tengo palabras cuando veo esto aunque me acuerdo de todo lo que estaba sintiendo ese día y veo veo ya pues como esta obra de arte materializada y esto es increíble o sea el vidrio los ojos el pelo todo tiene otro detalle es que ella está con los ojos cerrados porque yo quería que ella no se viera es una forma de esconderse es como como el avestruz cuando mete la cabeza en la tierra y piensa que ya el peligro pasó entonces el cerrar ahí los ojos para ella era un momento para mí era un momento en que ella se transportara a un a un punto interior de un punto de 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 estar protegida cuando uno está con los ojos cerrados uno está protegido porque uno está obstaculizando los estímulos ambientales entonces esta fotografía tienes los ojos cerrados tienes un vidrio antibala que podría pasar que más que más le puedes pedir al universo ay Dios mío estás re protegida en esa fotografía estoy muy protegida entonces yo espero que yo te voy a pasar un archivo digital ok para que la gente no lo esté viendo ahí de lejos y todo el mundo porque todo el mundo va a querer verla todo el mundo va a querer ver esta fotografía entonces en la edición por favor no lo haces estás en la categoría de cobardes y puedes entrar ay Andrés Dios mío que es esta presión la que me estás metiendo y poder más adelante te voy a hacer otra fotografía en homenaje a la cobardía bueno pero yo creo que no va a pasar te voy a pasar un archivo digitalizado de esta imagen para que la gente lo pueda ver pueda verlo en en el detalle de la obra no estoy tan segura si voy a ser capaz de hacer eso pero intentémoslo intentémoslo y que se queden pues hasta el final de este podcast que también va a estar en el canal de YouTube no le des tanta fuerza no le des tanta fuerza a tu cuerpo no le no le bajarle a la vanidad corporal está muy vanidosita pues sí es que entonces vamos a corregir eso y y nos vemos en el siguiente capítulo de confesiones con seres y nos vemos en el siguiente capítulo que vamos a hablar del retrato nuevo que le hice acerca de la cobardía y la ridiculez ese me encantaría hacerlo no no pero no lo va a hacer porque este lo va a mostrar a todos los que llegaron hasta acá gracias este capítulo era más para mí creo que no tanto no sé si es tanto para la gente pero si es más para mí para recordarme lo que realmente es importante entonces como siempre gracias las conversaciones contigo son increíbles no yo también paso muy bueno cuando en esta segunda oportunidad que hemos hablado y y una invitación siempre siempre no es ni poliamor ni es ni es apertura mental con juguetes sexuales no es apertura de mente apertura de ser muy coherente de podernos cuestionar dónde fuimos educados y por qué es que la gente se educaba en un colegio católico apostólico y romano sin querer y a lo mejor esa educación o esa educación de ciertos personajes le moldean a uno la cabeza pero uno ya cuando uno llega a cierta edad uno tiene los criterios para uno decir si lo que le metieron a uno en la cabeza son coherentes con lo que queda de uno con lo que queda de uno que hay que rescatarlo entonces siempre hay que luchar para que la mojigatería se extinga ya no más por Dios el pensamiento abierto la estética y que el que esté muy perverso en la vida evolucione eso evolucione y lo vaya modificando y lo vaya llevando a cabo porque las perversiones son son diques en una quebrada que no está que no está corriendo el agua entonces hay que dejarlo que que eso salga que eso evacúe pero para que eso pase hay que los que tienen el poder público como tú invitar a eso y vos tenés que cambiar esa hueonada cambiarlo ya o sea que la foto vamos a ver si la mostras o no pero ese ese va a ser ese va a ser como el punto clave en este podcast vamos a ver si al final de la de la conversación esa fotografía va a salir a la luz pública si no sos capaz de sacarla te falta todavía mucha evolución no me falta y a lo mejor a lo mejor con los años lo vas a lograr sabes que es que yo siempre siempre me reconozco como un producto no terminado o sea el día que yo reconozca que no tengo que trabajar nada más ese día ya no estoy en este mundo y cosas que me falten por evolucionar todas las que tú quieras porque realmente o sea lo que yo enseño es lo que yo he vivido pero me falta mucho me falta mucho por cuestionarme por evolucionar por no dejarme llevar por tantas cosas que tengo en mi cabeza que no me aportan para nada pero que sé que son difíciles de vencer y creo que eso se trata o sea cuestionarse pero para producto no terminado es que la palabra producto es algo al servicio de alguien un producto mirámoslo como desde el ser pues soy un ser en proceso en continuo cambio pero no producto sí bueno yo le digo es como lo hablo más desde el lado del ser pero como para entenderlo no soy alguien terminado o sea todo el tiempo estoy aprendiendo claro menos mal menos mal o sea si eso no fuera así menos mal todos estamos en un proceso de evolución ir eliminando las cosas que no fortaleciendo las cosas que sí en un momento eso va cambiando eso va cambiando pero coherencia coherencia es la invitación ser coherente ser coherente cuestionarnos y seguir conversando este tipo de cosas que nos hacen tanto bien de una para el próximo te apuntas claro claro vamos a hablar de quién sabe que tenemos muchos temas para hablar pero creo que pues por hoy ya demasiado fuerte para mí o sea ya necesito un descanso necesito respirar y pensar si voy a montar o no voy a montar esa foto pero te agradezco por este nuevo episodio de una mano de una esperemos que la gente no siente un desimple al final del episodio en que la fotografía no no está mostrémoslo otra vez antes de que antes de que esta mujer se mame mostrar esta foto mira hacerle un zoom a esto esto no se le puede hacer zoom no se le puede hacer zoom mira acerquémoslo así como Andrés ya ay Dios o sea Dios mío o sea como quien no quiere la cosa pues básicamente si no total bueno mil gracias de todos modos por compartir nuevamente este espacio en mi espacio en tu espacio y bueno muchas gracias por por este canal que yo quiero que te ayuda a mucha gente gracias a ti por la invitación como siempre nos vemos bueno chau y y Gracias.